La Catedral de Valencia acogió por octavo año consecutivo la representación del Camp de la Sibila, un drama paralitúrgico de la Edad Media sobre el nacimiento de Jesucristo. En la representación participaron más de 60 artistas, la mayoría de ellos valencianos, con la colaboración conjunta de Capella de Ministers, la Coral Catedralicia y la Escolanía de la Virgen de los Desamparados. También participaron la Escuela Superior de Arte Dramático, la Asociación Amix del Corpus y la Asociación de Campanés de la Catedral de Valencia, que interpretaron los toques de maitines de la Consueta de 1527, recuperados en 2012. Además, como en ediciones anteriores, la representación contó con los instrumentos réplicas de los ángeles músicos de los frescos del altar mayor de la Catedral. El drama Camp de la Sibila fue recuperado en 2012 por Capella de Ministers. Se trata de una representación del nacimiento de Jesucristo que fue implantada por el rey Jaime I en el siglo XIII y que se representaba la noche de Navidad hasta que desapareció tras el concilio de Trepto. Actualmente se conserva también en Mallorca, declarada Patrimonio Material de la Humanidad por la Unesco y en Alguer, Cerdeña.